En la ciudad de Samaria En la fuente de Jacob Muy hermoso platicaba Una mujer y el señor Y luego Cristo le dice Si tú supieras quién es ¿Quién es el que habla contigo? 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 Y lloré, sintiendo su presencia, cayendo de rodillas, a Cristo acepté. Oh, gran Dios, el cielo miserable, perdona mis pecados, purifica mi alma, Señor, perdóname. Y lloré, sintiendo su presencia, cayendo de rodillas, a Cristo acepté. Oh, gran Dios, el cielo miserable, perdona mis pecados, purifica mi alma, Señor, perdóname. Tienes que nacer de nuevo, si quieres ir al cielo, por esto estás perdido. Así está escrito en la Biblia, tienes que pedir perdón, perdón por tu pecado. Y confesar con tus labios, de Cristo seré el Señor. No pierdas más tu tiempo, aquí eres tan adentro de tu corazón. Así ya queda listo para estar con Cristo, una eternidad. Tienes que nacer de nuevo, si quieres ir al cielo. Andas andando muerto, tu cuerpo al polvo irá, alguien no parará. Tienes que nacer de nuevo, si tú no te arrepientes, decide a Jesús Cristo, el vida te dará. No pierdas más tu tiempo, aquí eres tan adentro de tu corazón. Así ya queda listo para estar con Cristo, una eternidad.